Siento un frío tan extrao Ya presiento que no voy a continuar Me parece tan temprano, no lo entiendo Se acababa sin de llegar Pero si mañana es tarde Lo más lógico es que se termine hoy Y que muera el sentimiento De la misma forma como en mi nación Ya se ha vuelto tan normal Que a veces pienso Que no siente el corazón Que de tantas decepciones Creo que ya se acostumbró Pero cada vez más triste Cuando quiero de verdad No sé qué va a pasar No sé si lloraré Cuando vea que te vas Y contigo mi fe Y yo te aseguré Que eras tú lo mejor Y fue el más grande error Que yo misma busqué Cuando marches de aquí Morirá la ilusión Que debería ser a gris Sin motivo, sin sol Cuando te encuentres lejos No mires atrás Ni recuerdes jamás Que eran tuyos mis besos Que eran tuyos mis besos Yo creí que eras distinto Tanto así que me entregué Sin condición Y te di lo más bonito Era solo para ti Todo mi amor No entendiste Cuanto vale La sinceridad Lo puro de un querer Tú pusiste todo en juego Me fallaste Y ahora te tocó perder No es la culpa de la gente Ten valor y nunca vuelvas a mentir Porque tu misma mentira Te podría destruir Y al morirse la confianza Todo queda sin valor No sé qué va a pasar No sé si lloraré Cuando vea que te vas Y contigo mi fe Y yo te asegure Que eras tú lo mejor Y fue el más grande error Que yo misma busqué Cuando marches de aquí Morirá la ilusión Cada día será gris Sin motivo, sin sol Cuando te encuentres lejos No mires atrás Ni recuerdes jamás Que eran tuyos mis besos Era mi último intento Al final de mi afán No imaginaba que Me ibas a lastimar Ya no puede más Mi triste corazón Ya no puede más No me ibas a lastimar No me ibas a la comida No me ibas a la comida No me ibas a la comida La comida